CIRCO Sí, sí, pero es muy gracioso Y ahí atrás tengo la impresión que tenía un lomo de aquello, ¿no? Yo entraña, entraña, yo la más rica La más rica, entraña de esto Es del gusto ¿Y ahí atrás qué es lo que tenemos, Bernardo? ¿Tenemos un lomo increíble? ¿Del gusto o del gusto? Del gusto Bueno, Bernardo ya no puede seguir participando de la conversación Porque está absolutamente fuera Las que sí están adentro Son nuestras compañeras, las creadoras Las mentoras de Joven y Alocada Mariali Rivas y Camila Gutiérrez Que se encuentran aquí, en este lugar Camila, tengo la impresión O Mariali, quien quiera ¡Sábados pequeños! ¡Sábados pequeños! ¡Sábados pequeños! ¡Sábados pequeños! ¡Pero don Francis! ¡La mitad de don Francisco! ¿Qué hace acá? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? ¡Bien! Vengo porque tenemos nuevos concursos ¿Qué concurso? Me estábamos conversando con la gente de Joven y Alocada No me importa, yo vengo a hacer el concurso ¿Pero qué concurso viene a hacer? Vamos a hacer el concurso ¿Quién dice la verdad? Un concurso que no me dejaron también hacer en Univision Y lo vengo a hacer acá Bueno, yo voy a mostrar un instrumento Y la gente del panel Va a tener que decir Lo que ellos creen que es Muy bien Y el que pierde Le da un beso al que gana Así está ¡Interesante! ¡Vamos a ver! ¡Ven serio! Yo nunca había sido un concurso ¿Puedo empezar? Ya firmaron un contrato Así que Están abarradas ¿Puedo partir yo? ¿Puedo empezar? ¿Puedo partir yo? Yo lo que Lo único que puedo decir Es que esto Lo ocupan los yokis De ponis ¿Usted? ¿Qué dice? Yo tengo la impresión Que esto es un artículo Con perfecto crin De caballo Para fundamentalmente Huasquearlo Pero solamente Caballos de fina sangre Esto sirve solamente Para los caballos Fina sangre Ok ¡Vamos! ¡Xaviera! Yo creo que esto Es Para Hacer así Sería para darse Nalgada Dices tú A su compañero Vamos A su compañero ¿Qué es lo que sería eso? Yo creo que es una Muñeca de una flaca chascona Ah mira Perfecto Una muñeca Una flaca chascona Ya más conceptual Lo de Bernardo Tania ¿Qué es lo que sería eso? Se me adelantó Javiera Pero yo Podría usarlo como plumero Para sacudir Para sacudir Javiera se ve O no ¿Y quién pierde? ¿Y quién pierde? Javiera Ganó Javiera ¿Quién me pierde? Ahora lucha de barro Lucha de barro ¿Quién mintió? Le perdió La Tania Y ganó Javiera ¿No? Entonces ahí sería Vamos Con el beso Con Bernardo De por medio Que sería muy lindo En ese momento Bernardo Por favor Por favor Vamos Bueno muy bien Tenemos que cumplir Con la plaza Vamos 1,1,1,1,1,1,2 ¡Bien! ¡Qué cosa más preciosa! Me gustó Muy bien Vamos con el último artículo Elija bien Don Francis Vamos a ocupar uno Bien difícil Vemos que no está fácil De tomarlo Bueno esto dice Segunda mano Según yo Eso Es para hacer el café batido Muy bien Esto sería Justamente Uno de los juguetes Favoritos Del ex Participante de Gingo Más conocido como Lelo Le quiso poner su marca Y finalmente Lo logró Meter En el mercado Exacto Ok Vamos Javier ¿Qué dice usted Javier? ¿Qué es eso Javier? Este es el último juego De De wifi Ah mira El último Se llama Se llama No se llama wifi Se llama WI O sea WI WI Javier El último El último Inventando marca En la Javier Perfecto Todavía no llega a Chile Ah mira María Lina lo tiene La Camila también La Camila también Ella la tiene en azul Y esto La verdad Este es el control Perfecto Se conecta A la consola Y con esto Viene Ya Ya basta Ya Rave Con la pantalla Ahí Bernardo Esto está totalmente Equivocada Javiera ¿Qué dices tú? Es un elemento Decorativo Para poner en el living De la casa Se pone ahí Tipo un florerito Una cosita Perfecto No es uno de los cachos De Joche No Muy bueno Me gustó Se parece Me gustó ¿Qué es lo que es Tania? ¿Qué es lo que es Tania? Creo que esto es un pimentel No le hace así Caes La pimienta molida Perfecto Muy bien Quiero comienzar por acá Rápidamente Lo voy a ayudar Don Francis Perfecto Pablo ¿Qué es lo que sería eso? Mi mamá tenía uno de estos en casa Y por suerte Siempre me faltaban pilas Para los juguetes Pero bueno De todas maneras Yo creo que este es el de Susan Boyle El consolador de Susan Boyle Porque necesita Viagra Tenemos Don Francis Cuando tiene pena Tenemos Don Francis El que perdió Fue Bernardo Y quien ganó fue Mariali Vamos Exactamente Entonces tenemos el jueguito Bernardo por favor Nos sometemos a las reglas ¿Te parece que ganó? Mira Ah perfecto Muy bien Entonces tenemos a Pablo Y a Bernardo Por favor Los ganadores que se versen Qué maravilla No Los ganadores que se versen En realidad Bernardo Todo esto Fue una estrategia Gordo Pide tres deseos después de esto Tres deseos después de esto No 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 funciona No funciona No funciona así Pablo Dijiste desde un principio Que lo único que quería Era darle un beso a este guacho Por favor Es el momento Vamos Pablo Un piquito viejo No pasa nada Dale Un piquito viejo Dale Bueno Mientras se pone de acuerdo Bájale el micrófono Chicas Un piquito Cuenten en cuántas salas Va a estar la película A partir del próximo jueves Donde se va a poder ver Donde es el estreno Y todo eso Toda la suerte del mundo El estreno no podemos regalarlo Porque es claro Solo para invitados Es para invitados Los fans Ah Pero Pero se va a estrenar en 17 salas A lo largo de todo Chile Desde el jueves 29 de marzo Es muy importante que la gente vaya el primer fin de semana Porque si no sacan la película Por lo tanto el primer fin de semana es crucial A pesar de que está Lola Pelusa Lola Pelusa Peñana Freudiana Justamente Porque te deja el clitor Y del tamaño de 25 centímetros ¿Es eso o no? Perfecto Muy bien Con esa información tan interesante Estamos despidiendo El programa del día de hoy Muchas gracias Cami Muchas gracias Saludamos a la gente del rancho De Bilbao Que nos haga zaja Con su exquisito catering Muchas gracias por estar todos los días En circo Y tenemos regalos Para nuestros invitados Bernardo Libros de alegría Que leo Y lentes de ópticas Bahía Absolutamente vintage Con mucho estilo Muchas gracias Bernardo Que te vaya muy muy bien compadre Por favor Y regalos para nuestra Por favor Entregamos los regalos Si estamos entregando los regalos Vamos a entregar los regalos Bueno Mientras entregamos los regalos Despedimos la fiesta del día de hoy Nos encontramos mañana viernes Hay más O sea hoy día ya viernes Hay más circo Con lo mejor de esta semanita Así que solácese Con todas las locuras Que hicimos acá Entre lunes y viernes Nos volvemos a encontrar Estamos siempre acá A través de UCB Muchas gracias Hasta 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 Circo